¿Cuáles serían tus 11 skins favoritas si los personajes de StumbleGuys fueran futbolistas y tuviésemos que jugar la Champions StumbleLeague? Déjame tu alineación en la cajita de comentarios junto a tu nombre de usuario en StumbleGuys y podrás ganar un buen puñado de gemas. En este vídeo te voy a desvelar mi equipo titular pero solo con skins especiales. Y no solo eso, si das un fuerte like al final del vídeo te diré cuál es mi equipo de fútbol favorito en la vida real y quién es mi jugador preferido. Para la portería tengo dudas entre Chululú y Twister ya que ambos ocupan mucha portería. Chululú tiene esa especie de alas que le puede dar una ventaja para parar goles y tiene brazos. Algo importante siendo que el portero tiene que parar balones. Pero Twister es un auténtico tornado con su viento sobrenatural puede despejar muchos balones. Me quedo con Twister, es el portero titular de mi selección de StumbleGuys. En la defensa vamos con dos centrales sólidos, rocosos. Y no, no estoy pensando en Meteor. Mis centrales son dos buenos cachopazos, guerreros y aguerridos. Estoy hablando del Samurai Jimmy y el Dragón de Fuego. Son dos centrales robustos que nos pueden dar mucha tranquilidad en la zaga. Sin duda son un seguro de vida de cara a frenar los ataques de los delanteros contrarios. Por los laterales necesitamos velocidad y polivalencia. Por eso he pensado en Mr. Beast y la bestia subidos en su lambo. Que sin duda les permitirá correr a velocidad supersónica para defender el carril. Y subirá al ataque ayudando a nuestros delanteros con sus centros profundos y certeros desde la banda. Son nuestros correcaminos incansables. En el centro del campo tenemos a dos jugadores creativos con buen trato de balón y aguda visión de juego. Vale, por eso no puedo poner a Spurkot, solamente tiene un ojo. ¡Suscríbete al canal! Mi primer elegido es el ave Fénix. Siempre renace de sus cenizas. Con sus pases al hueco, su capacidad para romper líneas y para la recuperación de balón tras pérdida. No importa las veces que puedan golpearle, siempre se repone y da la vuelta a la situación adversa. El segundo medio centro es más míster. Una combinación de fuerza desmedida y velocidad con su siniestro auto de la muerte. Se trata de un jugador que puede dar lo mejor y lo peor, ya que en ciertos momentos del partido puede llegar a perder la sana cabeza y cometer atroces entradas que pueden costarle la tarjeta roja. Si tiene el día inspirado, es capaz de cargarse al equipo a las espaldas hasta lograr la victoria. El extremo derecho del equipo es Vector Ipsum. Velocidad y calidad a partes iguales. Una auténtica navaja suiza de los regates infinitos. Excepción al asistente de centros precisos al área. Sin duda, uno de los jugadores que marca la diferencia. El extremo izquierdo, que por cierto en latín se dice sinestro, es el siniestro, demonio diamante. Una de las zurdas más cotizadas del fútbol internacional que hace las delicias de la afición. Fuerza y velocidad sin sentido humano de ningún tipo. En la media punta, lo que suele conocerse como el 10 del equipo, tenemos al mago. Al jugón de los jugones, capaz de crear situaciones de partido que nadie puede siquiera imaginar. Estamos hablando de uno de los más grandes, Antidas. Con mucha llegada a área, capacidad goleadora y por supuesto, máximo asistente de pases mortales a nuestro delantero centro. Ah, que nos falta por saber quién es el delantero centro, ¿verdad? No puede ser otro que Dead, la muerte hecha futbolista. Si el portero rival llega a ver sus ojos, ya está muerto. Es golazo asegurado. Con un olfato asesino y nato en el área pequeña, no hay un balón que no sea capaz de rematar a puerta. Una garantía para cualquier equipo que aspira a ganar la Champions Stamble League. Rompe a likes este vídeo si te ha gustado y traeré al canal mi equipo ideal con skin míticas. Y como lo prometido es deuda, mi equipo favorito es el Racing de Santander. Si bien, también tengo que reconocer que siempre me ha gustado el juego del FC Barcelona. Y el jugador que más me ha gustado de la historia, aunque hay muchos que me han gustado, es Leo Messi. ¡Adiós!